Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que me parece tremendamente relevante para todo médico que quiera trabajar en la urgencia. Es los test diagnósticos y qué significa y cómo interpretamos un LR, un Lightlyhood Ratio. Muchos de ustedes probablemente lo han visto publicado en los trabajos y la idea de este video es que entiendan qué significa. No pretende ser una clase de estadística, yo no soy un experto en estadística, es más, no me gusta la estadística. Pero se han dado cuenta que lo que necesita de matemáticas esto es muy poco, son puras reglas de tres. El punto está en entender qué es lo que hay detrás de esto y además entender un poco el proceso de pensamiento que deberíamos tener al momento de enfrentarnos a un paciente. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de este video? Primero, no existe el 100% y no existe el 0%. Acostúmbrense a esa idea, si van a trabajar en la urgencia necesitan acostumbrarse a que no van a tener certeza de la presencia o de la ausencia de una enfermedad. Segundo, necesitamos definir una probabilidad pre-test antes de pedir exámenes de laboratorio. No podemos pedir exámenes por pedir, sino que tenemos que definir cuál es la probabilidad que yo como médico tratante creo que el paciente tiene de tener la enfermedad que estoy sospechando. Porque basado en esa probabilidad pre-test yo voy a ser capaz de hacer o descartar un diagnóstico. Tercero, los LR tienen la gracia que incorporan la sensibilidad, la especificidad y además consideran o eliminan además el factor confundente de la prevalencia de la enfermedad. Y vamos a ver qué significa eso. Y por último, la utilidad del examen no depende solamente del número del LR. No me sirve que se aprendan y repitan de memoria que un LR de más de 5 es bueno porque hay algunas situaciones en que no es suficientemente bueno. Entonces, tenemos a este paciente, un hombre joven que viene con dolor o dinofagia asociado a fiebre de 48 horas de evolución. ¿Qué harían ustedes con él? Hay muchos que lo tratarían, pensarían o sospecharían una amigdalitis estreptocósica, lo tratarían y lo mandan a la casa. Hay otros que sospecharían efectivamente como primera posibilidad una amigdalitis estreptocósica, pero no lo tratarían sino que buscarían un examen que confirme que esto es una amigdalitis estreptocósica y lo mandarían a la casa. Otros dirían, mira, me parece que no es una amigdalitis estreptocósica, vamos a darle tratamiento sintomático y lo vamos a mandar a la casa. Por otro lado, ¿varían algo si esto en vez de ser un hombre joven de 48 horas de evolución asociado a fiebre y o dinofagia fuera un paciente de 70 años de 6 días de evolución sin fiebre, solo acompañado con progresión de estado general? ¿Cambian algo nuestra probabilidad de que esto sea una amigdalitis estreptocósica? La verdad es que sí, y lo que hay detrás de esto es el principio de incertidumbre. Nosotros creemos que el paciente tiene una patología, pero jamás vamos a estar 100% seguros de que la tiene o no la tiene. Por lo tanto, esto de la incertidumbre, y esto está sacado de un trabajo publicado en el año 1985, que se llama Pathways Through Uncertainty, y que es bastante útil. Yo les recomiendo que se los lean, vamos a tratar de dejar el link en el video. Y nos entrega cuatro principios con respecto a la incertidumbre. Primero, tenemos que asumir que los pacientes no tienen una enfermedad, solo tienen la probabilidad de tener una enfermedad. Suena parecido, pero no es lo mismo. Esto va orientado a no existe el 100%, jamás voy a estar seguro de que el paciente tiene efectivamente esa enfermedad. Solo puedo estar muy seguro de que el paciente, lo más probable, es que tenga esa enfermedad. Segundo principio, los test diagnósticos no son más que una revisión de probabilidades. Uno parte con una probabilidad de pre-test, le aplica un test, y con eso termina una probabilidad post-test. Pero no es más que eso. Tercero, la interpretación de los test diagnósticos debemos hacerla antes de tener los resultados. Y esto es tremendamente relevante cuando conversamos con nuestro paciente en el primer encuentro clínico. El decir, mira, yo sospecho que puedes tener esto. Para esto, vamos a tomar este examen. Si el examen está positivo, vamos a hacer esto. Y eso puede ser, tienes que quedarte hospitalizado, ir a pabellón, o vamos a partir de un tratamiento antibiótico, o te vamos a poner una dosis antibiótico acá intramuscular. Pero, si está negativo, vamos a hacer esto otro. Te voy a mandar a la casa y te voy a controlar mañana, o te voy a mandar a la casa, porque en realidad eso descarta completamente la enfermedad, etc. Pero no puede ser que lleguemos a un paciente y pidamos una batería de exámenes y que están todos negativos, y después uno llega y le dice al paciente, mire, don Juanito, sus exámenes están todos normales. Ah, qué bueno. Y entonces, doctor, ¿qué tengo? Chuta, no sepo. Entonces, eso hay que conversarlo de antes. Y por último, el último principio es que, si no un examen, el resultado de un examen, no cambia la conducta, no deberíamos pedir ese examen. Así de simple. Entender esto es ganar un montón de caminos en cuanto a manejar nuestra propia frustración, y además, explicarle a los pacientes un poco cómo pensamos y qué es lo que hacemos. Y los pacientes, créanme, que habitualmente lo entienden, y no tienen mayores problemas. Volviendo a nuestro paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo partimos? Creo que estamos todos más o menos claros en que el diagnóstico más probable de este paciente es una amigdalitis estreptocócica. Básicamente porque es un hombre joven, porque tiene 48 horas de evolución, tiene fiebre, y tiene las amígdalas de este aspecto. Esto, lo más probable es que sea una amigdalitis estreptocócica. Ahora, ¿qué tan seguros estamos o cómo seguimos con este paciente? En realidad lo que tenemos que hacer es, imagínense una escala del 0 a 100, y lo que tenemos que intentar buscar para cada patología es determinar dos umbrales. Uno primero, que es el umbral terapéutico, lo vamos a poner, y otro segundo es el umbral diagnóstico. Vamos a poner estos umbrales en dos partes distintas. Lo importante, más que el número, donde ponemos el umbral, es entender qué significan los grupos que separan. Porque con estos dos umbrales vamos a tener necesariamente tres grupos. Uno que va del umbral terapéutico hasta el 100%, otro que queda entre los umbrales, y un tercer grupo que queda desde el umbral diagnóstico hasta el 0%. ¿Qué significa y qué relevancia tiene esto? Es que si la probabilidad que yo creo que mi paciente tenga esta enfermedad que estoy sospechando está por sobre el umbral terapéutico, entonces yo a ese paciente debería tratarlo. Si a mí me parece que el paciente de la foto tiene una amigdalitis purulenta con más de un 65% de probabilidad, que esto es para el ejemplo, o sea, no significa que sea 65 el corte, vamos a ver de qué depende también dónde poner el umbral. Pero si yo creo que con más de 65% de probabilidad mi paciente tiene una amigdalitis purulenta, entonces yo debería tratarlo. No debería pedir ningún examen para confirmar, o para aumentar aún más mi probabilidad de pretest, porque ya cruza el umbral terapéutico. Por otro lado, si el paciente, o la probabilidad de que el paciente tenga una amigdalitis purulenta cae entre los dos diagnósticos, entre los dos umbrales, entonces necesito tomar algún examen. Y por otro lado, si la probabilidad de que el paciente tenga una amigdalitis purulenta por alguna razón cae bajo el umbral diagnóstico, entonces yo debería olvidarme de esa enfermedad. Y no pido exámenes para buscarla, porque la probabilidad de pretest de que la tenga es muy baja y está por debajo del umbral diagnóstico. Es interesante verlo de esta manera. Y la gran gracia de esto es entender primero que no existe el 0, y segundo, que no existe el 100. Por lo tanto, los umbrales no pueden estar en el 0 y en el 100, porque eso significa que tendríamos que pedir exámenes a todos los pacientes, pero aún así jamás vamos a llegar al 100%. Podemos llegar al 99, 99, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Entonces podemos llegar, pero no vamos a llegar jamás al 100%, a la certeza absoluta de que el paciente tiene una enfermedad, o al 0% la certeza absoluta de que el paciente no tiene una enfermedad. Y esto es algo súper importante que tenemos que asumir. Sobre todo si van a trabajar en el servicio de urgencia, tienen que asumir de que no van a estar seguros de nada. Más complicaciones. ¿Cómo muevo yo estos umbrales? ¿O cómo defino dónde pongo los umbrales? Porque hay patología para la cual, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, yo para actuar y tratar necesito estar muy seguro. Y eso significa, en este caso en particular, por ejemplo, que yo tengo que tener una seguridad de más del 90% que el paciente tiene una enfermedad para poder tratarla. Y vamos a utilizar como ejemplo el TEP. Y el tratamiento no anticoagulación, sino que trombolítico. Yo para indicar trombolíticos en un paciente en un TEP masivo, debo estar muy seguro de que el problema del paciente es efectivamente un TEP masivo. ¿Por qué? Porque el tratamiento que yo le voy a dar tiene efectos adversos conocidos y graves. O sea, el paciente puede hacer un sangrado intracerebral y fallecer producto de mi tratamiento, no de su enfermedad de base. Por lo tanto, antes de aplicar ese tratamiento, yo quiero estar muy seguro. Por otro lado, el mismo caso del TEP. ¿Cuántos pacientes estoy yo dispuesto a mandar para la casa con un TEP que se me pasen? Idealmente cero, pero como dijimos, ya no existe el cero. Por lo tanto, en una patología que si se me pasa, se puede complicar y el paciente puede fallecer, yo, como médico, debería tolerar que se me pasen muy pocos pacientes, asumiendo de que alguno se me va a pasar. En un mundo ideal, por supuesto que ojalá fuera el cero, pero eso no es así y tenemos que asumirlo. Por lo tanto, el grupo de pacientes en los que yo pienso un TEP y lo olvido sin hacer ningún otro test, es muy bajo. Y es más, la prevalencia del TEP en la población que consulta servicio de urgencia, es aproximadamente un 2%. Por lo tanto, si la prevalencia es del 2% y yo no estoy dispuesto a perder un 2% de los TEP, significa que probablemente tengo que hacerle algún test diagnóstico a un paciente en el cual sospecho un TEP. No significa mandar un dímero D, necesariamente, no significa por ningún motivo hacer un EGTAC, pero significa aplicar, por ejemplo, una regla predictiva como el PERC, que sí me puede servir para identificar qué grupo de pacientes están por debajo del umbral diagnóstico. Y en el caso del TEP, la gran mayoría de los pacientes en los cuales yo sospecho que puede tener un TEP, van a caer en el grupo de estudio, razón por la cual necesito saber las características de los estudios que tengo disponibles y qué estudio le debe pedir a cada paciente. Pero es muy raro que yo, y por eso he escuchado muchas veces, que si uno piensa en un TEP debería buscarlo o descartarlo de alguna manera, y es por esto. Por otro lado, si miramos la otra escala, hay otras enfermedades que se pueden comportar de esta manera, donde yo en realidad no necesito mayor información o necesito estar tan seguro para dar el tratamiento. Ya que, por ejemplo, el tratamiento tiene pocas complicaciones y no tiene mayor efecto adverso para el paciente. Como por ejemplo sería la amigdalitis purulenta, donde yo estoy dispuesto a sobretratar a algunos pacientes. Porque, como les insisto, las complicaciones que tiene el tratamiento son muy pocas. Y por otro lado, una amigdalitis purulenta, yo también estoy dispuesto a que se me pasen pacientes y mandar amigdalitis purulenta para la casa. ¿Por qué? Porque ese paciente, si se me pasa una amigdalitis purulenta, a las 24, 48 horas va a volver al servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque se dio síntomas, porque se siente peor. En el peor, peor de los casos, va a requerir hospitalizarse para un procedimiento. Que sería un drenaje de un absceso periamigdalino, amigdalino, las complicaciones graves de una amigdalitis purulenta son muy pocas. Por lo tanto, uno puede tolerar un mayor número, un mayor porcentaje de pérdida de pacientes. Y esto hace que el grupo que queda entre medio, que es el grupo donde yo tengo que tomar exámenes, sea muy reducido, sea muy específico. Y esto significa que solamente en los pacientes que caigan en este grupo, yo voy a pensar en tomar un test diagnóstico. No es que el test sea malo, es que probablemente es útil en pocos pacientes. Algunas verdades con respecto a esto. El donde establezco los umbrales va a depender básicamente de la enfermedad. Es una enfermedad grave, que si se me pasa, el paciente puede fallecer o puede tener consecuencias, secuelas graves. O es una enfermedad que en realidad no tiene mayor importancia desde el punto de vista funcional y vital para el paciente. Mientras más grave sea la enfermedad, el umbral diagnóstico debería estar más bajo. Mientras menos grave o más banal sea la enfermedad, el umbral diagnóstico debería ser más alto. Y yo tener una mayor tolerancia que se me pase una enfermedad como esa. Segundo, existe variabilidad institucional. Yo puedo trabajar en un centro que, no sé, por política del centro, dicen que no se nos puede pasar ningún infarto. Sabiendo que eso no va a ser cierto, pero probablemente mi umbral diagnóstico para el infarto va a ser mucho más bajo de lo que sería si trabajara en un centro común y corriente o que no fuera un centro de derivación, por ejemplo. Durante ese sentido hay variabilidad institucional. Y además hay variabilidad personal. O sea, que tanto yo como persona, como médico, soy tolerante al riesgo. ¿Qué tan cómodo me siento perdiendo o que se me escapen algunos diagnósticos? Y por eso debería variar un poco, o podrían variar un poco, los umbrales. El mejor ejemplo de cómo varían, incluso dentro de la misma persona, cómo varían estos umbrales es cuando hemos tenido un efecto adverso al evaluar un paciente. Por ejemplo, un paciente con cefalea que se me pasó, no diagnostiqué una hemorragia sonorognodida, durante mucho tiempo, los próximos pacientes que evalúe con cefalea, mi umbral diagnóstico va a estar muy bajo. Mucho más bajo que antes de que se me pasara la cefalea. ¿Por qué? Por la experiencia que tuve, por pena por el paciente, por las razones que sea, voy a ser mucho menos tolerante a que se me pase de nuevo una hemorragia sonorognodida. Y eso no tengo que saberlo porque probablemente durante el próximo año, cada cefalea que vea, voy a pedir escáner. Quizás no cada cefalea que vea, pero voy a sobreestudiar mucha cefalea. Y esto se explica porque yo estoy moviendo mi umbral diagnóstico más cerca del cero. Ahora, ¿cuál es mi pega? Mi pega es establecer una probabilidad pre-test de que el paciente tenga una enfermedad específica. Y eso significa ubicarlo dentro de esta escala. ¿Qué pasa cuando mi paciente cae acá? Esto significa, como dijimos ya, que cae en el grupo de los pacientes que tengo que estudiar. Ahora, ¿cómo demonios hago para asignar a mi paciente una probabilidad previa de que tenga el tratamiento? O sea, de que tenga la enfermedad. Y esto suena simple, pero en realidad no es simple. Y aquí está la gracia. Esta es la clave. Esta probabilidad pre-test, primero, para asignarla, tengo que pensar. Tengo que eliminar mi vía 1 de pensamiento y utilizar mi vía 2 de pensamiento. Que requiere mayores esfuerzos, es más lenta, es más analítica. Porque tengo que procesar un montón de información y con esa información que tengo llegar a una probabilidad previa de que mi paciente tenga o no tenga una enfermedad. Lo segundo, y quizás más importante, es que depende de la gestalt. Depende de tu experiencia clínica. Depende de cuántos pacientes similares has visto. Depende de cuántos guiones de enfermedad tienes tú en tu cabeza como médico. Por lo tanto, eso es un tema complejo cuando uno no tiene la experiencia. Cuando uno sí tiene la experiencia, y eso es probablemente después de muchas horas de turno y varios años de turno, empieza a ser más innato. Pero durante el proceso de formación, cuando uno no necesariamente tiene esta gestalt, es muy útil hacer consciente este proceso. Porque además, va a cortar tus curvas de aprendizaje. Va a hacer que estos guiones se empiecen a llenar con mayor rapidez dentro de tu cabeza. Y la probabilidad de pre-test depende absolutamente también del paciente que tenemos enfrente. Y es una de las gracias que tiene este enfrentamiento. Que ya no hablamos de números en poblaciones, sino que hablamos de el paciente que yo tengo al frente. ¿Cuál es la probabilidad que yo creo que tiene de tener una enfermedad X? Que es muy interesante. Porque habitualmente estamos acostumbrados a decir, no, que la prevalencia es la enfermedad, que es muy poco probable. Sí, claro, pero tanto para el paciente como para ti son su 100%. Por lo tanto hay que tratar los números poblacionales de poco sirven. Al menos para el paciente que yo tengo al frente. Y este enfrentamiento me permite personalizar mi probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad. Por supuesto que, además, no es lo mismo si estoy sospechando una obstrucción intestinal, no es lo mismo si el paciente ha tenido 5 cirugías previas o si no ha tenido ninguna. La probabilidad de pre-test que yo le asigne a ese paciente se ve claramente afectada por factores del paciente. Y es interesante. Además, esta probabilidad de pre-test claramente tiene una variabilidad personal y nunca vamos a estar de acuerdo en un número específico. Yo si les pongo la foto que les puse al principio y les digo cuál es la probabilidad de pre-test de que este paciente tenga una mentalitis pululenta y de hecho lo hice en la reunión clínica y los números fueron entre 45 y 90. Jamás nos vamos a poner de acuerdo. Hay variabilidad médico a médico sobre la probabilidad de pre-test. Y además también puede haber variabilidad institucional en el sentido que por ejemplo yo puedo hacer un centro de derivación de stroke. Por lo tanto cualquier síntoma neurológico que yo vea es más probable que piense en un stroke. O un centro de derivación de, no sé loxocelismo o de tramplante hepático etc. Cuando estoy trabajando en un centro que no ve población general sino que ve población específica claramente las probabilidades de pre-test varían. Entonces yo veo a mi paciente lo examino le tomo la historia etc. Y en base a eso determino una probabilidad de pre-test. ¿Qué pasa si la probabilidad de pre-test hace que mi paciente caiga en el entre los umbrales? Lo que tengo que hacer y cómo seguimos ahora es obtener un test diagnóstico. Solo en este grupo de pacientes donde estoy entre el umbral terapéutico y el umbral diagnóstico son los pacientes que se benefician efectivamente de tomar un test diagnóstico. Y cuál es la gracia o cuál es la función que debería cumplir este test diagnóstico es que al hacerlo si sale positivo entonces mi paciente la probabilidad post-test de que el paciente tenga la enfermedad que estoy sospechando que estoy buscando atraviese el umbral terapéutico y yo diga ok este paciente yo sospeché que tenía esto le hice un examen que salió positivo por lo tanto tiene la enfermedad o tiene una alta probabilidad de tener la enfermedad así que la trato. Por otro lado si estoy en la duda y el test sale negativo entonces me interesa que la probabilidad post-test después de aplicar ese test sea por debajo del umbral diagnóstico por lo tanto yo puedo decir mira este paciente yo sospeché que tenía la enfermedad le tomé este test que salió negativo entonces atraviesa el umbral diagnóstico me olvido de la enfermedad no la sigo buscando ni la trato. Dos palabras acerca de la palabra test para mí más que test deberíamos poner el filtro ¿por qué? porque cuando uno dice test naturalmente piensa en exámenes de laboratorio o en exámenes de imágenes pero eso nos olvida que la historia y el examen físico son tests son filtros por los cuales atravieso a mi paciente y dependiendo de si tiene o no tiene ciertas características yo hago o pienso que la enfermedad que estoy sospechando es más o menos probable por supuesto el laboratorio y por supuesto las imágenes por lo tanto lo que vamos a revisar adelante se aplica tanto para el laboratorio imágenes pero también para hallazgo al examen físico o a la historia y esto está estudiado en varias patologías quizás la más clara es el dolor torácico donde tenemos que la historia tiene un muy buen rendimiento no así el examen físico pero sí la historia y de hecho al momento de diagnosticar o hacer un rulín de un síndrome coronario agudo por sí solo quizás el electrocardiograma y la historia son los únicos que tienen el peso suficiente como para decir que este paciente efectivamente tiene un síndrome coronario agudo ¿cuáles son las características que tienen los test diagnósticos? y las más sencillas y más simples más conocidas además son la sensibilidad y la especificidad vamos a revisar la sensibilidad ¿qué significa la sensibilidad? la sensibilidad es la capacidad de un test de detectar la enfermedad en los pacientes enfermos o sea la capacidad de un test de salir positivo en los pacientes que efectivamente tienen la enfermedad eso se calcula tomando los verdaderos positivos dividido por los verdaderos positivos más los falsos negativos o sea los pacientes que teniendo la enfermedad el test salió negativo la especificidad por otro lado es la capacidad de detectar correctamente la ausencia de enfermedad o sea es la capacidad de detectar correctamente a los verdaderos negativos a los que no tienen la enfermedad y yo les hago el test y sale negativo por lo tanto esto se calcula los verdaderos negativos dividido por los verdaderos negativos más los falsos positivos o sea los pacientes que no teniendo la enfermedad el test salió positivo veamos la tabla de dos por dos y cómo se calcula esto estos son son números sacados de un metanálisis que buscaba una técnica específica un test rápido de streptococco en el contexto de amigdalitis purulenta acá arriba tenemos la verdad en el sentido de que tenemos los pacientes que sabemos que tienen la enfermedad y los pacientes que sabemos que no tienen la enfermedad y aquí está el resultado del test fíjense que los verdaderos positivos que son estos que son los enfermos que en cuyo el resultado del test fue positivo son 2318 estos son los falsos negativos o sea los pacientes que teniendo la enfermedad no el test salió negativo aquí tenemos los verdaderos negativos los pacientes que no teniendo la enfermedad el test salió negativo y aquí tenemos los falsos positivos los pacientes que no teniendo la enfermedad el test salió positivo y teniendo en consideración eso y habiéndoles mostrado la fórmula anteriormente podemos hacer los cálculos la sensibilidad que eran los verdaderos positivos dividido por los verdaderos positivos más los falsos negativos de este test en particular es de un 83% para el diagnóstico de amigdalitis purulenta la especificidad que son los verdaderos negativos partidos por los verdaderos negativos más los falsos positivos es de 92% esas son las características de este test ahora ¿cómo utilizamos esto y cómo nos ayuda en la práctica? cuando yo tomo el examen y me llega un resultado el problema de la sensibilidad y la especificidad y la razón por la cual es poco útil es porque parte de la base que tenemos que saber quién tiene la enfermedad y quién no tiene la enfermedad yo en la práctica clínica al frente de mi paciente yo no sé si el paciente tiene la enfermedad no tiene la enfermedad por eso mismo estoy pidiendo el test por lo tanto la sensibilidad y especificidad es poco útil desde el punto de vista práctico desde el punto de vista clínico entonces ¿qué podemos hacer? y la ayuda que tenemos son los valores predictivos que los valores predictivos lo que hacen es decirme ¿qué posibilidades hay de que este valor que tengo en la mano sea un verdadero positivo? o el valor predictivo negativo ¿qué posibilidades hay de que el negativo que tengo en la mano sea por un verdadero negativo? y el valor predictivo positivo es la probabilidad de que un test positivo efectivamente sea por la presencia de la enfermedad y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que un test negativo efectivamente sea por la ausencia de la enfermedad y aquí es más útil porque no partimos de la base ni necesitamos calcular los pacientes que tienen o no tienen la enfermedad partimos de la base o tenemos que calcular el resultado del test ya por lo tanto los cálculos los hacemos hacia allá vemos todos los pacientes que tienen el resultado positivo del test y en base a eso calculamos el valor predictivo positivo son los verdaderos positivos partido por los verdaderos positivos más los falsos positivos y eso da un valor predictivo de 85% y cuando vemos los negativos tenemos que son los verdaderos negativos partido por los falsos negativos más los verdaderos negativos y eso me da un valor predictivo de 92% o sea si yo tengo el paciente que les mostré anteriormente le tomo un test rápido de streptococco y está negativo yo le puedo decir al paciente mire con 92% de probabilidades usted no tiene una amigdalitis purulenta o si está positivo le puedo decir 85% de probabilidades que sí tenga la enfermedad porque el test salió positivo o sea en ambos casos lo más probable es que el paciente o sea lo más probable es que el resultado esté correcto ahora solucionamos con eso todos los problemas y la verdad es que no porque tenemos el problema de la prevalencia de la enfermedad ¿qué significa esto? si yo busco o estoy buscando enfermedades de muy baja prevalencia la gran mayoría independiente que el test sea muy bueno y tenga muy buena especificidad la especificidad nunca va a llegar al 100% sabemos eso por lo tanto que tenga una especificidad de 95-96% si yo aplico este test a una población la gran mayoría de esa población no va a tener la enfermedad que estoy buscando porque estoy hablando de enfermedad con prevalencia de 1 en 1000 1 en 1500 por lo tanto la gran mayoría de la población a la que yo aplico el test no va a tener la enfermedad por lo tanto los verdaderos positivos en números es muy poco y los falsos positivos aunque el rendimiento del test sea bueno van a ser incluso más que los verdaderos positivos por lo tanto al momento yo de tener buscando una enfermedad de baja prevalencia al momento de tener un resultado positivo en realidad yo no sé si esto es un verdadero positivo o es un falso positivo porque se me mezclan los dos ya que los verdaderos positivos van a ser muy pocos en número entonces ¿cómo consideramos o cómo hacemos para considerar la sensibilidad la especificidad y además tomamos en cuenta el factor de la prevalencia y aquí es donde aparecen los likelihood ratio o los LR los LR nos permiten ver la utilidad de un test diagnóstico nos permite saber qué tan probable es que un paciente efectivamente tenga la enfermedad o sea ¿cuántas veces más aumenta la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad si el test está positivo con respecto a que sea un falso positivo? es una razón de probabilidad o sea una probabilidad sobre una probabilidad y vamos a revisar cómo se calculan y qué es un LR positivo y un LR negativo un LR positivo es la probabilidad de que el paciente salga positivo por la enfermedad dividido por la probabilidad de que una persona sin la enfermedad salga positivo en otras palabras son los verdaderos positivos divididos por los falsos positivos en otras palabras y mirado de otra manera el LR positivo es la sensibilidad dividido por uno menos la especificidad si uno entiende esto entiende por qué mientras mayor sea el número mientras más grande sea el LR es mejor ¿por qué? porque mientras más grande el número significa que mi numerador es más grande o sea que los verdaderos positivos son muchos más que los falsos positivos y eso hace que el número final el LR sea cada vez más grande ya un LR de 1 significa que el test no sirve de nada porque los verdaderos positivos son exactamente igual a los falsos positivos es como tirar una moneda en el aire por otro lado un LR negativo es la probabilidad de que el paciente con la enfermedad salga negativo dividido por la probabilidad de que una persona sin la enfermedad salga negativo o sea son los falsos negativos divididos por los verdaderos negativos en otras palabras el LR negativo es uno menos la sensibilidad dividido por la especificidad si entendemos esto y vemos qué significa y cómo se saca el número mientras más cerca de cero mejor el LR para descartar la enfermedad ¿por qué? porque significa que el denominador es más grande o sea los verdaderos negativos son muchos más que los falsos negativos independiente de la prevalencia de la enfermedad independiente de todo si los verdaderos negativos el número es mucho más grande que los falsos negativos el LR va a ser mucho más cercano a cero entonces suena interesante y es interesante ahora ¿cómo se calculan? es muy simple fíjense que hemos hecho todo con reglas de 3 y con la misma tabla de 2 por 2 en este caso en particular mirando el test rápido de streptococco grupo A tenemos que el LR positivo es de 10,3 y el LR negativo es de 0,2 y esto se utiliza con los mismos números los mismos verdaderos negativos los mismos verdaderos positivos etcétera se calcula exactamente igual ahora ¿están contentos? ¿están excitados? porque finalmente saben de dónde vienen los LR pero esto no termina aquí porque ¿cómo usamos los LR? y aquí enganchamos con la primera parte de la presentación ¿ya? y que es con la probabilidad de pretest porque yo para utilizar un LR necesito esto que se llama un nomograma de Fagan Fagan ¿ya? F-A-G-A-N busquenlo en internet están disponibles están en las palmas en las palmas de nuevo en los iPhones en los smartphones en todos en todos estos dispositivos pueden tener uno ¿ya? y es tremendamente útil y esto considera tres valores ¿ya? dos de los cuales yo tengo que conocer y el tercero me lo da ¿ya? yo necesito conocer la probabilidad pretest necesito conocer el LR del examen para esa enfermedad y con eso puedo calcular la probabilidad post-test o sea que tanto aumenta o que tanto disminuye la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad que estoy sospechando dependiendo del resultado del examen en el ejemplo que estamos dando por ejemplo si yo considero que el paciente tiene un 40% de probabilidad pretest de tener una amigdalitis purulenta si el test pack está positivo el LR es de 10,3 y eso significa que yo atravieso una línea que a través a través del 10,3 y me da una probabilidad post-test al otro lado que es de 90% muy por sobre el umbral terapéutico que yo me sentía inicialmente ahora ¿qué pasa si el test pack está negativo con un 40% de probabilidad pretest? la probabilidad post-test de que el paciente tenga aún una amigdalitis purulenta es de un 10% y como conversamos yo estoy dispuesto a que se me pase un 10% de la amigdalitis triptocócica por lo tanto si el test pack en estas condiciones está negativo yo ese paciente podría mandarlo a la casa o al menos no tratarlo con antibiótico ni seguir buscando si tiene o no tiene la enfermedad así de simple es esto así se usan suena simple se ve simple no es tan así pero hay que hacer el ejercicio ahora ¿por qué les digo que el número del LR por si solo no basta? por ejemplo tomemos estos mismos LR para el caso de la amigdalitis purulenta dijimos que la probabilidad pre-test era un 40% y el LR positivo hizo que mi probabilidad post-test cayera en un 90% también vimos que si el test está negativo por el LR negativo que tiene la probabilidad post-test va a caer a un 10% ambos valores tanto si está positivo o negativo atraviesan los umbrales el umbral terapéutico por una parte y el umbral diagnóstico por la otra por lo tanto es un buen test para los pacientes que yo considero que es necesario tomarles ese test ahora ¿qué pasa en el otro ejemplo? por ejemplo un examen si estamos ofreciendo un TEP ¿qué pasa si el examen tuviera el mismo rendimiento que este del test PAC o sea un LR de 10 con un LR positivo de 10 con un LR negativo de 0,2 si el test está positivo el LR positivo o sea el LR de 10 hace que mi probabilidad post-test sea de un 90% que está justo por sobre el límite terapéutico ahora si el test está negativo mi probabilidad post-test es de un 10% que no es suficiente para atravesar el umbral diagnóstico por lo tanto ese paciente no me basta con tener ese examen en particular negativo yo tengo que o encontrar otro examen que logre pasarlo por debajo o juntarlo o tener más información ya no se ha hecho y los LR no son sumativos ni tampoco se multiplican o sea no se ha hecho el ejercicio de aplicar un LR sobre otro ya por lo tanto eso no lo sabemos lo que sí puedo saber es que un LR de 0,2 en este caso no me sirve y un LR de 10 apenas me sirve porque está justo por sobre el umbral terapéutico entonces para ir terminando cuál es la estrella de todo esto dónde deberíamos nosotros poner nuestros esfuerzos y es para mí en lograr determinar una probabilidad de pre-test adecuada aquí está la gracia aquí está la magia por eso no han podido reemplazarnos como médicos con computadores ni mucho menos porque no existe un manual que tenga una probabilidad de pre-test para todas las enfermedades y aparte que la probabilidad de pre-test como dijimos tiene un montón de cosas variables y una de las variables más importantes son el paciente y tu experiencia como médico por lo tanto la única manera de obtener o de afinar este ejercicio y esta probabilidad de pre-test es haciendo horas de turno es conversando con tus compañeros en los turnos compartiendo experiencias haciendo muchas horas de turno conociendo pacientes viendo muchos pacientes conociendo sus resultados haciéndole seguimiento es la única manera de que poco a poco vayamos siendo cada vez mejores en establecer las probabilidades de pre-test para las distintas enfermedades en nuestros pacientes les insisto la gracia de este enfrentamiento es que ya no estamos hablando de números en poblaciones sino que estamos ajustando las probabilidades al paciente que yo tengo al frente lo que hemos conversado no existe el 7% no existe el 0% si quieren certezas van a tener que salir de la urgencia y buscar un lugar que les permita tener certeza pero lamentablemente nuestro trabajo diario es vivir la incertidumbre necesitamos definir una probabilidad de pre-test antes de pedir cualquier examen antes de mandar cualquier imagen necesitamos establecer qué tan probable creo yo es que mi paciente tenga la enfermedad que estoy sospechando si no hago eso después no voy a tener cómo interpretar los resultados si lo hago y lo hago en forma adecuada si soy bueno haciendo eso entiendo cómo utilizo los test y entiendo cuándo tengo que pedir y cuándo no tengo que pedir entiendo qué test tengo que pedir y entiendo qué test no tengo que pedir porque no me sirve tercero los LR incorporan la sensibilidad la especificidad y además consideran el factor de la prevalencia de la enfermedad por lo tanto son muy útiles en ver qué tan útil es el test diagnóstico que yo he pedido y por último la utilidad del examen no depende solamente del número del LR va a depender básicamente de la enfermedad que estemos buscando y fundamentalmente de la probabilidad de pretest que yo asigne a ese paciente porque dependiendo de eso va a ser lo que yo y de los umbrales va a ser va a depender de las características que yo necesito de ese test a veces un LR de 3 o 4 puede ser suficiente porque es suficiente para atravesar mi umbral terapéutico a veces voy a necesitar un LR de mayor que eso un LR de 10 o de 20 pero lo importante es entender que todos estos factores están influyendo y no tomar con que un examen positivo o un examen positivo así que el paciente tiene la enfermedad bueno amigos espero que les haya sido de utilidad denle una vuelta hagan ejercicio busquen papers y hagan la tabla 4x4 es súper simple el punto es que hay que entenderlo y ese muchas veces nos da susto o no queremos hacerlo porque yo no entiendo de números no entiendo de matemáticas pero en realidad son reglas de 3 la matemática que hay detrás es muy simple no quiero por favor que piensen que esto es toda la estadística y no necesitan nada más que esto yo como les insisto entiendo poco de estadística pero trato de entender la estadística suficiente como para aplicarla a mi práctica clínica y saber qué cosas tengo que pedir y saber qué cosas no tengo que pedir bueno amigos nos vemos en un próximo video un abrazo chau